Hola, buenos días. Hoy es martes 8 de junio de 2021. Los datos de coronavirus en la zona básica de salud de Ciudad Rodrigo, igual que ayer. 14 casos activos y 1.422 PCR positivos. Hoy hay vacunaciones en Ciudad Rodrigo, para los que hemos nacido entre 1971 y 1974, que a mí también me toca. En las zonas básicas de salud de Ciudad Rodrigo, Fuente Guinaldo, Fuentes de Oñoro y Robleda. Es decir, que los que hayáis nacido en esos años y que estéis residiendo o estéis de paso en estas zonas básicas de salud, que sepáis que hoy es día de vacunación. Hoy, martes 8 de junio, en el pabellón Eladio Jiménez. Las vacunaciones han comenzado a las 10 de la mañana para los nacidos entre enero y junio de 1971 y cambiarán de semestre cada media hora aproximadamente, hasta llegar a las 2 de la tarde, cuando se vacunarán los nacidos entre julio y diciembre de 1974. Hay que acudir con el DNI y la tarjeta sanitaria. No debes vacunarte si has tenido COVID en los últimos seis meses, si lo tienes ahora o estás en cuarentena, si eres de grupo de riesgo, en cuyo caso te van a tener que citar individualmente. Esta convocatoria no es personalizada, es para todos los nacidos en esas fechas que he mencionado, entre 1971 y 1974. Por cierto, la hermandad de donantes de sangre de Salamanca ha enviado un comunicado recordando que no es necesario llevar a cabo ningún tiempo de espera o exclusión para donar sangre después de haber sido vacunado del COVID-19 con cualquiera de los sueros, Janssen, AstraZeneca, Pfizer o Moderna, y que se puede donar de manera inmediata. La próxima semana estarán en Ciudad Rodrigo, el 17 de junio, en el Centro de Salud y Especialidades, desde las cuatro y media a las ocho y media de la tarde. Y el 25 de junio, es decir, a la semana siguiente, la unidad móvil de la hermandad de donantes de sangre de Salamanca estará en el Centro de Salud de Fuente Guinaldo. En el día de ayer, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, concedió una subvención directa para el ejercicio 2021 a Cruz Roja por un importe de 4.500 euros. Es una ayuda que se concede para la realización de diferentes actividades formativas y de índole social, como la inserción laboral de las personas desfavorecidas y vulnerables de nuestra localidad. Y una información que tiene que ver con la Mancomunidad Alto Águeda. Las personas inscritas como desempleadas y empadronadas en los municipios de esta Mancomunidad, que estén interesadas en participar en el proceso de selección de personal de limpieza, tienen que presentar su solicitud antes del 11 de junio por correo electrónico en altoagueda.dtinformatica.com o por correo postal en la siguiente dirección, Mancomunidad Alto Águeda, calle Sebastián 3739-37540, Fuente Guinaldo. Tendrán prioridad quienes no hayan trabajado para la Mancomunidad en los últimos cinco años. Y hoy damos la enhorabuena a Talleres Joyería Cruz de Pastores, que ha conseguido el premio Pieza Única dotado con 290 euros en la Feria Arte Lago, celebrada el pasado fin de semana en Laguna de Duero, en esta localidad vallosoletana, una feria en la que han participado 23 puestos de exposición y venta. En la tarde de ayer se entregaron los premios del concurso de dibujo infantil diseñando monumentos, en el que han participado centros escolares de Ciudad Rodrigo. El acto de entrega tuvo lugar en el patio de carruajes del Palacio de los Águila, donde precisamente está abierta la exposición de estos dibujos realizados por niños y niñas de primaria. Los 12 dibujos ganadores serán utilizados para realizar material divulgativo de promoción turística de Ciudad Rodrigo. Precisamente se trataba de un concurso convocado por la Delegación de Turismo del Ayuntamiento mirobrigense, y así lo comentaba la concejal delegada Beatriz Jorge. Sabéis que los dibujos los vamos a poner en un folleto para que cuando vengan niños de otras ciudades, a través de vuestros dibujos, conozcan los monumentos. Así que se van a ir a muchas partes del mundo vuestros dibujos. ¿Vale? ¿Estás contento? Sí. Sí. Además, también se pretendía que los pequeños se familiarizaran con el patrimonio de la localidad. Los premiados fueron Carlota Herrero Corvo, Kevin, Lara Martín Sánchez, Elsa Muñoz Guerrero, Laura Hernández Gómez, Diego Hernández González, Lidia Sánchez Marcos, Rodrigo Vicente Vaz, Carlos Martín Santiago, María Cuadrado González, Erika Páez y Valle Conde González. Es la primera vez que se realiza este concurso en el que han participado 290 dibujos. Diego Hernández González, de San Francisco de Cuadrado González, de San Francisco de Cuadrado González. Lidia Sánchez Marcos, Lidia Sánchez Marcos, Rodrigo Vicente Vaz, Júo de Providencia, Carlos Martín Santiago de Cuadrado González, María Cuadrado González, de Providencia. Erika Páez, de San Francisco. Y nos queda Valle Conde González, de Emilóbriga. Por cierto, también en la tarde de ayer hubo una nueva inauguración en la Casa Municipal de Cultura. A las 7 de la tarde fue el acto de apertura de una muestra de coches en miniatura de metal, una colección cedida al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo por la familia Galicia Mangas. La Casa Municipal de Cultura cuenta con esta nueva exposición desde ayer por la tarde. Adolfo Galicia Mangas fue el coleccionista de estas reproducciones en miniatura de automóviles, camiones y otros vehículos. Marcos Iglesias, alcalde de Ciudad Rodrigo, decía estas palabras durante la inauguración. Yo, cuando lo he estado viendo ahora, pues recordaba que en la infancia todos hemos tenido algún tipo de coche de estos. Bueno, pues él era un aficionado, sobre todo hizo esta colección que está conformada por más de 350 unidades, creo que 354, y que han querido donarla al Ayuntamiento para que todo el mundo disfrutemos, para que los más pequeños y los más mayores podamos pasar por aquí a verla y sobre todo para que nos evoquen muchos momentos de nuestra infancia. Y la concejal Soraya Mangas transmitió el agradecimiento de la familia. Para transmitir el agradecimiento de sus padres, en este caso, que como viven en Zaragoza, pues no han podido, claro, no se pueden desplazar para esta inauguración, pero sí que aprovecharán la oportunidad que tengan cuando vuelvan a Ciudad Rodrigo de visitar la colección. Y sí que querían transmitiros el agradecimiento, bueno, pues por todo el interés que habéis puesto en exponer esta colección, que como veis no es fácil porque son muchas piezas y requiere de mucho espacio, y que se haya hecho en un lugar como este, la Casa de la Cultura, que es un edificio de empaque para esta colección, y también al personal de la Casa de la Cultura por todo el interés y toda la flexibilidad que han tenido para la inauguración de esta exposición. Según explicó la concejal de Cultura, Beatriz Jorge, la exposición de coches en miniatura estará en la Casa de Cultura abierta prácticamente todo el año. Como sabéis, la Casa de Cultura está abierta de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde. Abrimos nuestra agenda. El bibliobús de la Diputación de Salamanca estará hoy 8 de junio, martes, en Aldehuela de Yeltes a las 10 de la mañana, Alba de Yeltes a las 11, Moras Verdes a las 12 y cuarto y el Maillo a la 1 y 10. Y la farmacia que está de guardia en Ciudad Rodrigo es la farmacia Adrián Dorado Álvarez en Plaza Mayor número 6. Aquí finaliza por Tierras de la Águeda, un espacio que pretende ponerte al día en poco tiempo y que puedes escuchar de lunes a viernes a las 11 y a la 1 de la tarde en Radio Águeda y también cuando tú quieras y desde donde tú quieras en RadioAgueda.com y ahora también en la plataforma Tunei. Y recuerda que ya te puedes descargar gratuitamente la aplicación de Radio Águeda en tu móvil o tablet y que además de todo esto puedes ver este informativo con imágenes en RadioAgueda.com y que puedes ampliar las noticias en NoticiasCiudadRodrigo.com Esto es todo, que tengáis un buen martes. Besos y sonrisas.